Pan y Joseba Joseba y Pan Pero siguen, no te rías Pues sigue gitano Ponte el señor Poco es Papá Noel Poco es Papá Noel escriben atrás Claustrofobia rilla el castaño cómo cuando de Bueno, pues a mi mojita lo que iba a llevar antes al timbre y no llegaba, pues ahora tampoco llega un desmío. ¿Va a estar? ¿Le alcanza ya? ¿Le alcanza he dicho? Y va. Oye señor. Me caza. ¿Quieres patata? ¿Quieres patata? ¿Quieres patata? No tengo mucha patata en la bolsa. ¿Me toques una patata por favor? Eh, no gracias, es que vengo del Eroski. Es que vengo del Eroski y que acabo de comprar y no. No, no. Oye señor, pues que la patata en esta cara coja la vuelta como que son mejores y que yo se las llevo el Eroski y se las dejo. Que les dejo la mía, que no pasa nada, que yo hago ese favor. No, vete, que no quiero, que no quiero patata. Por favor señor, yo se quiere me pongo rodilla y lloro y por favor, que es que si lo miadito lo va a pegar, no lo sacan en la boca. Y mis 454 hermanos van dentro de mí también. Por favor, 454 hermanos, dice. Yo digo que son hermanos, son hermanos. ¿Qué es él? Me va contando él. Es mi este nombre. Por favor, una patata. Bueno, pero uno no. Yo le hago una oferta, si me compro una patata, no sé. Si me compro cinco, cuatro, yo qué sé. Por favor. Que no, qué patata. No, 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 no. Bueno, le voy a dedicar una canción. Hola señor, por favor, cómprame unas patatitas. Que las que tengo yo aquí, estas están muy ricas. No, no, gracias. No, no, gracias. Lo que no, no. Lo voy a contar un poco. Que si no. Eso que llega al portal, va a cerrar la puerta de gitano. Oh, no, no. Se tira ropa. Coge las patatas, consigue abrir la puerta. Mira señor, esta patata que me ha aplastado, la voy a descontar, eh. La voy a descontar, porque me ha caído bien usted. Me ha caído bien. No, 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 no. Pero por favor cómprame una patata, por favor. En los que no, no. Estuve corriendo por la escalera. En los que no. Por favor. Ah, su. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. Que no está buen día, yo quiero patata. Lo esquiva. ¡Ey! Que es bueno, eh. Mira collectivo. No, te voy a inventar un... ¿Has visto? Ojo me compre una patata. O el Richard lo mismo. Por favor. Se mete en casa, pues sin intentar meterse dentro. ¡Señor! Yo no me pienso en el ataque de comprar patatas. ¡Que no quiero patatas! Va, de repente se apaga la luz. ¡Señor! Me cago en la mierda. Ya. Me cago en la hoja. ¡Señor! ¿Quiere velas? Pues mira, velas me vendría muy bien. ¡No, no, que si quiero velas patatas! Me cago en la mierda. Me cago en la mierda. ¡Vamos!